Con un llamativo desfile realizado en la mañana de hoy, estudiantes y docentes del Colegio Agustina Ferro dieron inicio a los Juegos Intercursos 2023. Como ya es costumbre, todos estos años venimos realizando un acto inaugural que consiste en realizar una caminata desde una de nuestras sedes de la Escuela del Barrio del Carmen. Y aquí estamos haciendo este pequeño acto protocolario. Contamos más o menos con la participación de alrededor de 700 estudiantes deportistas, alrededor de 200 deportistas que van a participar en futbol sala, baloncesto y voleibol. La llama olímpica que dio apertura a las justas deportivas fue encendida por el estudiante del grado décimo, Breiner Ordoñez. Nosotros esto es muy lindo porque nos distraen los recreos y nos hace cada día mejor y pues muy bien, gracias a Dios, espero y tengamos el apoyo de todos los profesores para sacar esto adelante. Bueno, usted es el encargado de llevar la antorcha olímpica en la mañana de hoy y darle encendido a la llama olímpica. Sí señor, gracias a mi compañero el año pasado pudimos triunfar en los intercolegiados del año pasado, quedamos de sus campeones y pues gracias al profesor Johan que me dio el honor de tener la antorcha y pues nada, muy agradecido con todos. De esta manera el Colegio Agustina Ferro realizó la apertura de un nuevo año de competencias entre estudiantes de la misma institución.